Juanel Ortiz viene a full hoy y mañana a las 20.30 la tocata que es un encuentro de jóvenes músicos aquí en la sala mayor del Centro Cultural Juanel Ortiz. Disculpa, el jueves en la roquería de Juanel se presentan equilátera, vulcanícola y marilina con orquesta. El viernes una obra de teatro que se llama La Huella Vasca que dirige Augusto Carvallal y el sábado comenzamos un ciclo que se llama El Cruce donde estaremos compartiendo escenario músicos de Paraná y de Santa Fe. Luego tenemos cine acá domingo, lunes y martes 20, 30 horas Espacio Inca así que tenemos cine argentino del mejor a un precio realmente que es de risa que son 3 pesos. 3 pesos, después tenemos La Noche de los Nuestros los miércoles, los jueves siempre la roquería y el viernes comienza, así como comienza el ciclo El Cruce, comienza otro ciclo de música romántica, música latina que se llama Acércate Más. Y el 9 tenemos un encuentro de grupos vocales aquí en el Centro Cultural Juanel Ortiz con la presencia de Melipal, Cauce y Canto Encuentro. El Cruce, ¿de qué se trata? Bueno, justamente, El Cruce se trata de esta necesidad de concretar un vínculo entre músicos y artistas y la música de la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Paraná que estamos tan cerca, tan cercanos en todo, geográficamente, históricamente y que sin embargo siempre hay algo que no sabemos cómo explicar que hace que músicos de acá y de allá estemos tocando mucho más en otros lados que en la ciudad de enfrente. ¿Quiénes actuarán en la primera jornada? Mira, la primera jornada es a las 21 horas aquí en el Centro Cultural Juanel Ortiz con organización de la Secretaría de Cultura del Centro Cultural Juanel Ortiz y en Santa Fe de la misma Natalia Pérez, que es la que va a actuar y en el Centro Cultural Solar de las Artes.